Si todo cae por su propio peso, tus mentiras pesaron más que tus besos Yo siempre fui de callar mis penas, pero el que se aferra a sus cadenas vive en preso Tú siempre me viste como un loco, pero por lo menos yo acepto si me equivoco No creíste en mí, yo no creo en mí tampoco, yo no te quería a ti, estaba enamorado de nosotros Y tú te fuiste con otro en Navidad, no traje regalos pero te di un lugar en mi mesa Quedé solo bajo las luces de la ciudad, con una aguja de reloj para coser mis pies Porque dicen que el tiempo todo lo cura, pero a la soledad no la curan ni las promesas Yo te prometí que te haría feliz, pero tu felicidad dependía de mi tristeza Y no mami, no siempre puede ser así, tú pisando todo lo que construí Dejándome la culpa a mí, cuestionando cómo viví, ya no me duele tu ausencia sino el tiempo que perdí No me atravesaste pero me dejaste grietas, esa es la condena que arrastramos los poetas Escribir para llenar el alma hueca y luego darle el alma a una mujer que no sabe de letras Así todo se volvió nada, ya no descifraba tu mirada, te miré marchar como el lobo que mira a la madrugada Tomé pastillas para dormir pero te soñaba Y el que dice que odio y no se enamora, es porque desconoce que si uno eres un idiota Juntos pintamos un cielo con auroras y así tú volaste sola dejando mi cala rota Pero el niño deprimido no será toda la vida el niño deprimido Tengo una familia por la que me siento vivo y no te necesito porque aprendí a estar conmigo El del espejo me dijo sé positivo, no pierdas la fe por lo que haya sufrido Hoy sé que soy yo el que decide mi rumbo, la vida es un segundo y yo no la quise perder contigo Ahora me siento mejor, menos detenido, no necesito una mujer pa' seguir mi camino Pasé tanto frío que yo me volví mi abrigo y mis compañías son mis libros y lo que escribo Solo me preocupa ser feliz y ya no pensar en ti aunque no quieras quererlo Por ti no me disputaría porque no tienes el día ni el día Y sé que puedes morir sin entenderlo Bye